MAFRE y la Real Federación Española de Tenis con la colaboración de UTR, Kia y La Liga te ofrecen los torneos de la Liga MAFRE de Tenis. Aplausos 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 Joke, suminist. 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 Oh! herrínas Oh! herrínas Oh! Oh! Mafre y la Real Federación Española de Tenis con la colaboración de UTR, Kia y La Liga te ofrecen los torneos de la Liga Mafre de Tenis.